Como Paloma Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo, pobre de mí Ay, hasta parece que estoy en buen titán Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Ay, imprietas Hasta palomas son buenas y aunque sean errantes Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí No hay quien se duela, pobre de mí Para más que alguien se duela, pobre de mí Amor es que no hay quien se duela, pobre de mí Ni el cariño y me dejaron Y no hay quien se duela, pobre de mí Te amo, pobre de mí Gracias por ver el video